¡El terror empieza de nuevo! Donde vamos a tener aquí a Soda, a Zawada, a EPP, a Ken y a Sano, si no estoy equivocado. También tenemos una tienda, bueno en la tienda, colaboración con la J-League, paquetes para los que quieran comprar un paquete. Regresa el desafío mundial y también dan información. Dice, tenemos acá otro banner, marca crack, glorioso 10, jugadores seleccionados con la técnica secundaria nivel 10. Vamos a ver que hay acá en el informe de la actualización. Solamente esto, corrección del cuadro de permiso de rastreo, va, no hay nada. Veamos el banner de la J-League. ¿Sí? Makoto Soda. Mitsuru-Sano. Takeshi Sawada. Kenwakashimasu. Y supongo que al Pepe lo regalan. Oh no, no sé, no estoy seguro, como lo pusieron bastante después, no sé si lo están regalando al Pepe. Esto lo vamos a ver después. Ahora, sí, ya, al Pepe lo regalan. Tenemos el inicio. Ya de frente nos dan los 5 para poder hacer el rompe barreras. Ahora, vamos a un punto importante. Supuestamente hay algo de lo que he estado viendo y no sé si sea verdad. Vamos a ver si es un desafío mundial. Perfecto. Jugas tus 5 rondas. Hasta ahí vamos bien. Ok. Ya tenemos el desafío mundial. Hay que hacerlo antes de las 7 de la noche. De, bueno, hora de Perú. Que es la hora en la que se reinicia aquí el servidor. Igual en sus países tendrían que verificar a qué hora es. Este es lo que he estado viendo. Espero que no sea verdad. Sí, es verdad. Nos acaban de volar 16 Dream Balls. Son 16 partidos que siempre se han jugado desde que salió este evento. Y siempre se jugaban 3 partidos por equipo. Pero como ven, ahora solamente son 2. Y ahora son obviamente contra equipos más difíciles. Porque estos equipos ahora tienen a los jugadores nuevos. Que tienen más bond, más debuff, más escudo, etc. Entonces, cada mes esto se va volviendo más difícil. Salvo que tú también estés lanza y lanza, lanza y lanza. Y puedes estar a la par. Lamentablemente, para mí este es un error. Y un error que ya se está dando demasiado. Que viene desde acá. Desde el camino a la gloria. Acá teníamos 30 steps mensuales. Con los que incluso con el avance rápido. Podíamos sacar inmediatamente los que ya habíamos completado. Nuestras 30 Dream Balls mensuales. Esto lo cortaron a 25 Dream Balls. Nos bajaron 5 Dream Balls. Y hasta ahora no sabemos si es que se va a reiniciar todos los meses. Porque ya pasó. Creo que con el Dream Collection es con el que se reiniciaba. Habría que esperar a ver si en el Dream Collection esto se reinicia. O si quedó ahí y perdimos las 30 Dream Balls mensuales de por vida. Y ahora nos recortan aquí también. En estos eventos de el desafío de las superestrellas. Donde podíamos sacar 48 Dream Balls mensuales. Y ahora solamente podemos sacar 32. Nos bajan 16. Más las 5 que ya nos habíamos bajado. En el caso de que el camino de la gloria se reinicie. Ya son 21 Dream Balls mensuales que nos bajan. Y eso está mal. O sea. Puedes alterar el evento. Cambiarlo. Pero lo que no puedes hacer es. Bajar las recompensas que ya de por sí te daba el evento. Si vas a subirle el nivel. Como hicieron con las ligas. En teoría. Da mejores premios. Acá. Cada mes. Te regalaban. Incluso cuando salió. Podías sacar otras cosas. Podías sacar extractores de técnicas. Cositas así. Después de un tiempo. Solamente daban. Balones negros. Balones negros. Balones negros. Y nada más que balones negros. Que es de lo que antes era uno de los. De los items. Más preciados del juego. Se lo terminaron volviendo en uno de los. De los items. O de las recompensas más prostituidas del juego. Y acá le están cagando horrible. Entonces no puedes. O sea. Si nosotros ya estábamos. Ya no sabía. Este evento nació con 48 Dream Balls. Tiene que morir con 48 Dream Balls. O más. O lo mejoras. O lo mantienes. Pero no lo puedes reducir. Y eso. Estando a puertas del mundial. Menos de un mes y medio. Si no me fallan los cálculos. Y a menos de dos meses del aniversario. Donde seguramente nos van a bombardear con. Banners. Y ya nos quitaron. Entiendo yo. Esto va a quedar así de por vida. Salvo que hagamos algo. Yo por lo menos ya le puse uno de estrella. En valoración. Entonces. Salvo que se haga. Se proteste o algo. Van a seguir cortándonos las Dream Balls por todos lados. ¿No? ¿Para qué? Para que solamente. Si quieres lanzar. O poder mantener un ritmo de lanzar en varios banners. Tengas que estar comprando Dream Balls. Y eso. Bueno. No. No me parece lo más sano. ¿No? Si es cierto que. Eso no le va a afectar en nada a los Pay to Win. Que son los que paran el juego. Pero le arruinas la experiencia del juego al resto. Y la idea de hacer cambios. Es mejorar el juego. No arruinarlo. Entonces. Este. Por mi parte. Esto está horrible. ¿No? Está. Está malísimo. Están matando el juego solitos. Los platas. O ya se cansaron del juego. Y lo quieren matar. ¿No? Yo por eso de hecho. Me estoy planteando bastante. Ver si el próximo año sigo con el juego. Porque. Igual por el tema de. A ver acá tenemos. Regresan este banner. Por lo visto. También regresa este banner. Y ahora sale este nuevo banner. O no. También este es nuevo. Entonces este. Está realmente mal. Mal, 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 mal. Entonces. Bueno. Y eso también. ¿No? Debe también al. Al meta actual. Que es casi 100% de buff. Que en la verdad. A mí no me gusta jugar de buff. Tengo un team armado. Que es este de acá. Que le puse el equipo de sonor. Que llega a 50.5 de debuff. Pero como ven. Salvo algunos jugadores. No tengo a casi todos maxeados con el boundary break. A él no le he metido. A él tampoco. A este tampoco. A estos de acá. Les he metido con copias que por ahí tenía. A los únicos que sí les he metido fue a Kayusius. Porque necesitaba sí o sí al arquero. Porque tenía este huevón. Y a este compadre. Y a este porque es Dreamfest. Pero el resto. Incluso ahorita tengo creo que 44 tamotsus. Ahorrados. Que tranquilamente podría mandar a todo el equipo a boundary break 4. Pero no lo hago porque no me gusta jugar el debuff. La verdad. No me llama la atención. Entonces sumado a eso. Sumado a que. Los jugadores no te duran casi nada. En un mes. Mes y mes. Máximo dos meses. Ya le sacaron counter. Y si no le sacaron counter. Les hicieron algo. Para que tengan un huevo de RNG en contra. ¿No? Entonces. Porque. Ahí se ve. Hay arqueros. Que en el primer mes. Por ejemplo. Bacchus. Te tapaba de todo. Y ahora Bacchus. Incluso contra los mismos jugadores. A los que antes les tapaba de todo. Ahora ya no les tapa nada. Entonces. Se ve que le hacen algo a los jugadores. Para cagarlos. Y tengas que estar cambiando. Y moviendo el. El. ¿Cómo se llama? El. El team. A cada rato. Tengas que estar renovándolo. ¿No? Y encima el tema del boundary break. Que si bien es cierto. Como idea. Estaba buena. Porque de esa manera. Podías hacer. Usar en algo. Los dupes. O los dupes de jugadores antiguos. Que ya no te sirven para nada. Pero. Al ritmo al que sacan jugadores. O sea. No hay quien pueda aguantarlo. Salvo que estés comprando. ¿No? Incluso acá. ¿No? Tengo 24. 25. 25. Entonces. Este. Está bastante complicado. El juego. Para los que quieren. Jugar. Al tipo. Free to play. Es bastante complejo. Seguir jugándolo. Y es una lástima. Porque el juego es muy bueno. ¿No? Tiene un montón de gente. Por ejemplo. En mi federación. Lo seguimos jugando. Porque. Bueno. Uno. Por el ambiente que se ha formado. Y dos. También. Este. Por. Por el hecho de que. De que el juego es bueno. ¿No? No es. No es. No es perfecto. Obviamente. Tiene varias fallas. Pero tampoco es que sea. Malísimo el juego. ¿No? Lo que pasa es que lo están llevando. Mal. Esa es la diferencia. A ver. ¿Qué tenemos acá? Sí. Tenemos todos los banners nuevamente. De clubes japoneses. Tenemos el banner. Para los que quieren sacar el Nita de debuff. Ahora este es banner. Sí. Solamente tienen. Ah no. Este es también de pago. Han metido todos los de pago acá. Ya. Y acá igual. ¿No? Las de pago. Solamente en el banner nuevo. Si han hecho el tema de. Darle un. Una ruleta de pago. Exclusiva a cada uno. Tenemos la de Ken. Tenemos la de Takeshi. Tenemos la de Sano. Y tenemos la de Makoto. Para los demás. Como es una recopilación. Están todos. Entonces. Bueno. Vamos a ver primero. Vamos a empezar a analizar. Ya después de haber. Decido. Dicho lo que se tenía que decir. Tenemos a Ken Wakashimazu. Agudos reflejos de cazador. De fuerza. Tiene 7049 de puño. 13936 de blocaje. 6809 de rapidez. 10.012 de potencia. 11.044 de técnica. Y tiene 1280 de estamina. Japón Nagoya. Dice. Contra delanteros. Más 12%. Ay perdón. Tengo. Vamos a ponerla acá. Delanteros. 12%. Viene con. El bloqueo sólido. Que tiene 490. Y un puño de 510. Lo cual no tiene mucho sentido. Porque este no es híbrido. Este sí o sí. Va a ser de blocaje. Es de buffer. Así que. Debería estar en un bond. Sí. 40 y algo. ¿No? Pero pongámosle un 42%. Viene con zona segura. De 10%. Anula el bloqueo. Y sube el fútbol extremo. Ok. Nos vamos al modo Excel. Para ver sus parámetros. Y esto es lo que tenemos. En bondry break 4. Tiene un catch. De. 58k. Y 38 de puño. Teniendo un team skill. De 75%. Y un bond. De. 42%. Ahora. Si nos dispara. Un delantero. El catch. Va a subir. O bueno. El bloqueo. El bloqueo. Sí. Va a subir a 63.3. Y el puño a 41.7. Y si nos dispara. Desde fuera del área. Va a llegar a 67 de atrapada. Y 44 de puño. Si nos dispara. Alguien que no es delantero. Fuera del área. Llegamos a 62.5. Y 41.2 de puño. Y así nos dispara. Un MCD dentro del área. Regresamos a los parámetros normales. Ahora. Si intentamos llevarlo. A un team de. De bond. Que no sería lo ideal. Tendría 61.6 de atrapada. Y 40.6 de puño. Si nos patean fuera del área. 65.7 y 43. Y si nos patea un delantero. Fuera del área. Ahí si llegamos a unos 70.7 y 46. Ahora si nos dispara el delantero. Dentro del área. Bajamos a 76.6 y 40. Casi 44 de puño. Está bastante bueno. La verdad. Está muy interesante el Ken. Ay perdón. Me equivoqué. Era acá. No lo veo malo al Ken. La verdad. Vamos a ver a Zawada ahora. Zawada. Dice. Es MCD y MCA. Takeshi Zawada. Técnica incandescente. De destreza. Tiene 1.154 de energía. Muy poca energía. Del Urawa del Japón. Tiene 8.310 de regate. 8.062 de remate. 9.726 de pase. Bastante flojito. 9.030 de entrada. 5.993 de bloqueo. 8.819 de intercepción. 8.488 de rapidez. Una potencia de 7.845. Y 9.185 de técnica. Normal la balón alto. Normal la balón bajo. Asistencia. Dice. En duelo defensivo solitario. También participas en el duelo. Con la probabilidad. Ya ok. Esto es solamente para meterte en el duelo. Tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos un pase de 440. Una entrada de 425. Y una intercepción de 450. Full debuff 7.5. Acá si sería 40. 41. Vamos a ponerle a 42. Siendo buenos. No creo que sea 41. Lo voy a poner. No creo que se llegue a más. Porque tiene 0 de. Tiene. Intercepción del 100%. El hijo de su perra madre. Ataque desesperado. Cuanto menos energía tenga. Más. Suben sus stats. Hasta. No. ¿Era la fuerza de sus técnicas? Sí. La fuerza de sus técnicas. Y tenacidad. Y premio y consolación aparte. Debuffea por todos lados. El hijo de su perra madre. A ver. Entonces. Este va a ser Takeshi Saguada. Con sus parámetros. Teniendo team skill de 75%. Bond de 41. Incluso menos. Porque. En estos teams de debuff. Ya estás llegando. Creo que solamente a 25% de bond. Entonces vas a tener cerca de 35.4% de tiro. 40.6% de pase. 40.6% de pase pared. 36.7% de regate. 38.3% de entrada. 38.6% de intercepción. Ahora. El tema va a ser la fuerza de las técnicas. Porque esto obviamente no va a variar en absolutamente nada. Entonces conforme te vayas cansando. Esas técnicas. No sé. Pueden subir primero en un 5%. Ya sube a 30. A 50. Perdón. A 462. 446. 472. Si nos vamos a un 10. Se va a 484. El pase. Una entrada de 467. Una intercepción de 495. Vamos a subir a un 20%. Ya con 20% bastante cansado. Llegas a todo por encima de 500. Y ya en el último momento. Puedes llegar a una intercepción que es automática del 100%. De casi 585. Una entrada y un pase. También muy muy bestias. O sea. A nivel de fuerza de técnicas. Al inicio no va a poder parar a nadie creo. Sobre todo si es un equipo con escudos. Pero ya en el avance. Más o menos a mitad de partido. Dependiendo de que tanto lo gastes. Va a estar muy jodido de pasar. Sobre todo con esa auto intercepción. Cuando ya esté gastado. Va a ser bestial. Va a ser muy muy molesta. Mitsuru Sano MCD. Experto en juego individual. 1250. Lo bueno es que le pusieron. Ahora. Lo bueno y malo. Es que le pusieron a ese Saguada poca energía. Lo que significa es que se va a cansar bastante rápido. Vas a poder llegar a esos niveles de técnicas. A tu máximo tope rápido. Pero bueno. También el hecho es que si. Por alguna razón entras en muchos duelos. Y te quedas en cero de energía. Y ahí queda muerto el Saguada. Pero eso va a estar un poco fregado. Igual va a ser bastante molesto. Bueno. Tenemos un regate de 9461. Un remate de 8081. Un pase de 9544. Entrada de 9740. Bloqueo de 4842. Una intercepción de 9438. Una rapidez de 9461. Una potencia de 6929. Y una técnica de 9046. Es muy bueno a balón bajo. Tiene rey de los laterales. En los laterales más 30%. O sea tienes que ir en esa formación. De por lo menos 4 MCAs. Para que pueda estar en los laterales. Tiene un regate de 500. Wow. De momentum. Y un pase de 455. 4 de bond. Y bueno. Un escudo bajito de 3. Así que aquí podemos llegar tranquilamente al 51 de bond. Maestro de los duelos. Al adivinado en un duelo. Parámetros más 20%. Extensión de regate de 2.5. E inspiración. Ya. Ok. Cuando ganas un duelo. Ya. Este es contra otros. Bien. Entonces. Con 75 de team skill. 51 de bond. 10% de físico. Y ya en bondry break 4. Tiene un tiro de 41.5. Un pase de pared de 48.4. Un regate de 48. Ahora. Bueno. 48.7. De nivel base. Un tag. Una entrada de 49.5. Y una intercepción de 48.1. Si lo mantenemos siempre en el lateral. Va a subir a 58. De pase de pared. 58.4 de regate. Casi 60 de entrada. Y 57.7 de intercepción. Ahora. Si eso le sumas que. Acierte el duelo. Puedes llegar a un pase de pared de 64K. Un tiro de 55. Un regate de 64.9. Casi 65. Casi 66 de entrada. 64 de intercepción. Ahora. Si es que pateamos. De. A balón bajo. Obviamente la pasiva se va. Pero si tenemos. Que acertamos el duelo. Y con el refuerzo. Que creo que cuando es muy bueno. Es 20%. Corríganme si me equivoco. Porque muy. Este bueno. Era 12%. Creo. Y muy bueno. Creo que es 20%. Igual podría llegar a un tiro de 60. De 56.5. ¿No? Pero eso. Igual queda. Queda mejor con el. Pateando desde fuera del área. Creo. Pero bueno. No puedes tener ambos. Está interesante. Más como armador de juego. Y recuperador. Y finalmente. Tenemos a Soda. Que tiene 8.718 de regate. 5.304 de remate. 8.198 de pase pared. 9.304 de entrada. 9.051 de bloqueo. 9.520 de intercepción. 8.079 de rapidez. 7.985 de potencia. 9.644 de técnica. Dicen. Makoto Sodo. Defensa. Astucia del lateral. Tiene. 1.293 de. Energía o estamina. Normal de balón alto. Normal de balón bajo. Ataque inspirado. Cuanta más energía tenga. Mayor será la fuerza de sus técnicas. Entonces. Arranca con 20% de fuerza de técnicas. Teniendo. Las 3 técnicas defensivas. La entrada con 490. El bloqueo con 455. Y la intercepción con 415. No está tan buena esa intercepción. Pero bueno. 5 de bond. Así que tranquilamente. Puedes llegar. A un 53. Me parece. Parámetros de japoneses. Más 1%. Él es la japonesa. Así que se sube 1. Archi enemigo del club. Más 10%. Refuerzo de intercepción automática. De 70%. Y tiene un escudo. Propio. De 8%. No para los demás. Así que es un egoísta de mierda. Vamos a verlo. Entonces. Tenemos que tiene un tiro de. 36k. Que no sirve para nada. 46.6k. De pase pared. 45.7. De regate. 47.3. De entrada. 50 intercepción. Y 43.8. De bloqueo. Esto con. 75 de team skill. 53 de bond. Su 1%. Que sea por ser hapo. Y una formación de físico. Ahora. Con este 20% de refuerzo de técnicas. Al inicio vamos a tener una entrada. Que nos va a llegar hasta 588. Un bloqueo. Que va a llegar hasta 546. Y la intercepción a 498. No sé si tenga una mejor. Ahora. Si se activa su pasiva. Contra clubes. Que es del 10%. O bueno. No es una pasiva. Pero vaya. Vamos a ponerle acá. En ese caso. O bueno. Podríamos ponerlo acá. Que sea. 11%. Llega a 49.6 de pase pared. 48.7 de regate. 50 de entrada. 53.4 de intercepción. Y 46.6 de bloqueo. Lo que le va a dar la fuerza. Obviamente. Va a ser este refuerzo de técnicas. Pero conforme se vaya cansando. Ya a medio partido. Esas técnicas van a bajar bastante. Igual todavía van a estar por encima de los 500. Por lo menos en la entrada y el bloqueo. Hasta el 5%. Ya solamente podrías ejecutar la entrada. Entonces. Yo creo que de todos ahorita. El mejor o los más fregados. Van a ser. El Ken. El Zawada va a ser asqueroso. Y el Sano y el. Y este. El Soda van a ser regulares. El tema del Sano es que. Si bien es cierto. Tienes el. El busteo de. El Rey de los Laterales. Cuando hagas tu regate. Por 5. Va a aparecer siempre. Siempre va a ir en diagonal. No va a ir derecho. Entonces ahí. Como que en el siguiente duelo. Te podrías chocar. Ya perdiendo el Rey de los Laterales. Aunque podrías estar dentro del área. Pero no tiene Rey del Área Penal. O algo así. Como para poder sacarle. Un poco de ventaja. O contrarrestar. Como lo tiene Fago. ¿No? Fago por ejemplo. Tiene Rey de los Laterales. Pero si entra el área. También tiene Rey del Área Penal. No a ese nivel. Pero si. Al mismo nivel. No al mismo nivel de. De bonus. Que tiene el Rey de los Laterales. Pero si algo. Entonces. Está medio medio. Ahora. Lo otro fuera. Sería. Si es que tal vez. Ese. Ese aumento. Por este. Por acertar el duelo. Fuera. Se mantuviera. ¿No? Pero como lo pierdes. Y es solamente. Cada vez que ganas un duelo. Y luego de eso ya. Tus parámetros se reinician. En el siguiente duelo. También como que. Pierde un poquito. Tal vez. Ahí yo creo que los mejores. Serían Ken y Sawada. ¿No? Igual obviamente. Yo no voy a lanzar. Menos ahora que nos están cortando. Las Dream Balls. Peor aún. Entonces ya. En el. En el. En el mundial. En los banners del mundial. O del aniversario. Reventaré las Dream Balls. Y si es que esto no cambia. Muy posiblemente. Como les decía. Ya el próximo año. Este dejando el juego. ¿No? Pero bueno. Vamos a ver que tal va. Ojalá que. Recapaciten. Y nos devuelvan las Dream Balls. Que nos están quitando de premios. Bueno. Vamos a dejar esto por ahí. Vamos a ver si. No. Antes de eso. Voy a ver si tengo algo. Siquiera para lanzar. No en los banners. Pero si en algunas otras cosas. Creo que tenía para lanzar en el. Acá. Salió. Ante penúltimo. Así que está bien. Uy. Uy. Salió. Sacamos dos SSRs. Así que está bien. No creo que salga el tercero. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Hubiera sido chévere que salga un tercero. Pero bueno. Igual los tickets SSRs. Uy. Qué rico. Vamos a vender acá. 33. Perfecto. Entonces sí puedo lanzar en el otro. Entonces sí tenemos un tercer SSR. Por si acaso verificamos. Sí. Acá tenemos ya 25. Por ahí que llegamos a 30 para fin de año. Listo. Ahora sí. Vamos a dejar este video por aquí. Espero que les haya gustado. No sé qué opinen ustedes de lo que están comentando en redes sociales de bajarle a una estrella la calificación al juego. Para pedir que restablezcan las recompensas de los eventos que teníamos ya preestablecidos. Que mantengan el status quo. Yo por lo menos ya lo hice. No sé si sirva o no sirva. Pero bueno. Por lo menos es alguna manera de hacer sentir nuestra voz. Porque no está bien que nos rebajen las recompensas y nos suban la dificultad. Eso no está bien. Si vas a subir la dificultad. Sube las recompensas. Mejóralas. O sea. Quita tanto balón. Y no sé. Pues pon extractores de técnicas. Pon aunque sea medallas de tamotsu para que luego puedas canjear un tamotsu. O pon un tamotsu si quiera. En todo el evento. No sé. Tienen tantas cosas en las que podrían jugar. Porque igual por más que te regalen 1, 2, 3 tamotsus. O incluso 4 al mes o 5. Con la cantidad de jugadores que salen al mes. No te sirven mucho. O sea. Por lo menos a un pay to win. No le van a servir de nada. A nosotros los free to play. Si nos pueden servir. Por lo menos como para mandar a Bonderbrick mensualmente a un jugador. Pero. O ya por ahí tal vez a dos. Pero igual. Si es que lanzas regularmente. Con que te salgan 4. 3. 4 jugadores nuevos al mes. No puedes mantenerle el ritmo. Entonces es difícil. Pero bueno. A ver que es lo que hacen. Y a ver si terminan de matar al juego o no. En fin. Ya nos estaremos viendo en un próximo video. No olviden dejar su like. Si no se han suscrito al canal. Suscríbanse. Denle click a la campanita. Para que el video pueda llegar. Y compartanlo. Para que el video pueda llegar a más personas. Que se han mido un montón. Ya nos estaremos viendo. Cuídense mucho. Chau chau. Y saludos a mi federación Latino Team. Pa. La terror empieza de nuevo. Pa. PODO. 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 Gracias.